¿Te acuerdas de cómo comenzó nuestra historia de amor y de gloria? Pues yo también lo tengo aquí clavado en el corazón. ¿Me acuerdo? Que andábamos con el pelo suelto. Aunque ahora estés pelón. Pero no es un problema porque es una actitud, es una filosofía. ¡También, raza! Andábamos con los zapatos viejos. Y eso sí, ni cómo negarlo. Vejados. Pero bien vejados. ¡A huevo, raza! Ultimadres, mentes. La chancla que nosotros tiramos no la volvemos a levantar. ¡Somos demasiada papa para sus cachups! ¡Raza! ¡Nuestra historia comenzó así! ¡Dos! 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 A mí me gusta la vida, te lo suelto Me gusta todo lo que es el misterio Me gusta muy siempre encontrar el viento Si dicen blanco yo les digo negro A mí me gusta nadar de pelo suelto Aunque me vean siempre con el reto Me gusta todo lo que es el sincero Yo soy real y no tengo reflexión A mí me gusta andar de pelo suelto Aunque me digan que está barro en el suelo Serán reciban como gato en el suelo Y a veces manzan como león con suelo A mí me gusta andar de creña suelta Aunque se hagan en el pantalón A mí me gusta andar de pelo suelto Aunque me pongan gridos en el cielo Y voy, y voy, y voy, y voy, y voy, y voy Voy a traer el pelo suelto 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 ¡Vámonos! Tengo unos zapatos viejos Y no los debo tirar Aunque tienen agujeros Los aprecio de verdad Ellos son mi historia Ellos tienen mi gloria Son mi personalidad ¡Oh, oh, oh! ¿Dónde queda que los debo? Llaman mucho la atención Quizás por los que algunos daos Se me sale de emoción Ya no por maquetas Ya ni las maquetas Les gusta salir al sol ¡Oh, oh, oh! Zapatos viejos El pozo va Zapatos viejos Y a boca Y a boca ¿Me dejaste? Mira lo que dejaste. ¿Me dejaste como una papa sin cachú? Como a una uña sin mugre, ¡fuerte! Y la mugre eres tú. ¿Me dejaste como un poquito sin cería? ¿Me dejaste como un poquito sin masilla? Y la masilla eres tú. ¿Me dejaste como una bella durmiente? ¿Me dejaste como un camarón en la corriente? ¿Me dejaste como un camarón en la corriente? Un bebé sin su familia Mi mamita eres tú Verás que estoy sufrido Que ansioso espero tu regreso Sin ti yo soy la que salió para dentro Pero perdiendo mis complejos No me vengo, me subo, me bajo, me voy y la paso brutal La dejaste como un ojo sin la galla De la araña sin araña Y la araña eres tú Me dejaste como una cuerpa sin osos Como un opal sin lo famoso ¡Fuerto! ¡Y el baboso eres tú! ¡Fuerto! 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 Eres tú, ahora me vengo, me subo, me bajo, me volte, regreso, me quiero y la mando brutal. ¡Gracias! 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 Y tu sabes que Gloria, eso para ustedes, realmente. Que chido poder escuchar canciones como El Pelo Suelto. Digo, que, que padre, que padre y que emoción tener aquí con nosotros a Gloria Trevi el día de hoy amigos, en lo que es México Suena con Coca-Cola. La verdad, un aplauso para todos los fans que están aquí con nosotros el día de hoy. Y además un momento histórico. Yo creo que para todos esos que de verdad vivimos escuchando estas canciones, son como el soundtrack de mi vida. Pelo suelto es algo que de verdad yo cantaba y me arrastraba por el suelo, intentándose Gloria Tripp. Y Gloria, bienvenida, por favor, vente. Bienvenida. ¿Cómo estás? Es un placer tenerte con nosotros en México, suena. Y divina, además. ¡Qué mamá son! ¡Ven, además! Siéntate, Gloria. Por favor. Gloria, de verdad es un placer enorme. ¡Ven, nada más! ¡Ven, además como te quiere la gente! ¡Gloria! 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 Mira, es hermosa. Cómo nos amamos, ¿verdad? La verdad. Nos queremos demasiado. Desde que estamos tú y yo juntos, nunca vamos a estar solos. ¡Ay, mi vida! ¿Qué onda, Renatito? ¿Cómo estás, querida? O sea, qué gusto verte y realmente qué padre que te puedo ver en el escenario ya, pues con toda la energía del mundo después de tantos meses de ensayos y tantas preparaciones. ¿Cómo te sientes? Me siento sudada. Pues es que es mucha energía, mucha pasión y estos reflectores nos tienen aquí como pollos, ¿verdad? Sí, hace mucho, ¿cómo se dice? Así como para poner huevos. Pero ¿sabes qué? Y estamos poniendo huevos porque le estamos poniendo todo el corazón, toda la emoción, todo el sentimiento. Y estoy, bueno, pues contentísima. A ti te estoy conociendo. Yo a Renato ya lo conocía. Inclusive, ¿ven esa cara tan bonita? Bueno, la van a ver muchísimo en mi video. No, qué linda. Gracias, Gloria. Y fue realmente un placer poder compartir contigo la experiencia de este disco y felicidades. Bienvenida. No, qué lindo. Muchísimas gracias. Y bueno, ahorita les quiero contar una canción que para mí es súper especial y súper importante en este momento. Esa canción se llama, bueno, ya me vieron que estoy vestida así como, este... Lista para amar, lista para entregar. ¡Auch! Quiero que escuchen la letra de esta canción. Es una canción bellísima. A mí me llega muchísimo. Este, es la primera vez que la voy a cantar así en vivo, completa. Así que necesito su apoyo. Ajá. Y este... Y bueno, me voy al escenario. Esta es... Este es el segundo sencillo. Ya está en el radio, pero ya está sobre todo lista para que tú se la dediques a esa persona a la que le quieres decir, aquí estoy vestida de azúcar para ti. Gracias.